Hola, bienvenido. Volvemos a nuestra base de datos curso Django. La creamos al principio para que nuestro proyecto funcionara. Y ya tenemos MySQL Client instalado en Django, pero no hemos interactuado con esta base de datos. Esta base de datos está completamente vacía. En este vídeo vamos a ver cómo llenarla con todas las tablas que vienen por defecto en Django, cuando creamos un proyecto base con Django. Aquí lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando makeMigrations. Si no sabes nada acerca de las migraciones en el mundo del desarrollo web, en este caso, simplemente tienes que saber que es un control de versiones para tener una historia de tu base de datos, de las tablas que se han creado, de las tablas que se han eliminado, de las columnas que se han añadido, que se han cambiado, que se han eliminado, etc., para llevar un control de versiones de lo que estás haciendo a nivel de base de datos, al igual que llevas con Git, por ejemplo, de tu código. Al final sería justamente eso. Por lo tanto, vamos a ejecutar el comando makeMigrations. Ejecutamos y nos va a decir, vamos a subir un poquito, que no hay cambios detectados y que no tenemos que hacer nada. ¿Cómo podemos hacer que todas las migraciones que están disponibles en Django por defecto se ejecuten y se cree nuestra base de datos? Pues simplemente tenemos que ejecutar migrate. Ejecutando este comando, Django, a través del archivo manage.py, va a comunicarse con nuestra base de datos y va a decirle que quiere crear todas las tablas que hay disponibles en un proyecto base Django. Así que vamos a ejecutar el comando migrate y fíjate todo lo que aparece. Pues estas son las migraciones, cada una de las migraciones. Out0001, Out0001, Admin, Admin0002, Admin3, ContentTypes2, Out2, etc. Va llevando un control de versiones de todas las migraciones que se están ejecutando en cada momento. Si volvemos a nuestra base de datos y refrescamos, fíjate que se han creado todas las tablas de base de datos. Estas serían todas las tablas que Django necesita de inicio. Y estas se instalan a través de las aplicaciones que tenemos en el archivo de settings. En las aplicaciones instaladas están todas estas migraciones en cada una de sus aplicaciones correspondientes. Por lo tanto, cuando ejecutamos el comando migrate, se crean todas estas tablas que son necesarias para que un proyecto Django empiece a funcionar. Ahora imagínate que quieres deshacer los cambios que hemos hecho. Tenemos varias opciones para poder hacer esto. Al igual que se han creado todas las tablas, podríamos eliminarlas. Por ejemplo, imagínate que quieres eliminar todas las tablas de autenticación, es decir, ir al paso inicial. Podríamos ejecutar migrate, la aplicación sería en este caso Out, y de la aplicación Out le vamos a decir a dónde queremos ir, el nombre de la migración. En este caso le podríamos decir cero. Con cero volvemos al inicio. Vamos a ejecutar y nos va a decir que sea, bueno, un applying, que es decir, hemos vuelto atrás en lo que habíamos hecho. Si volvemos a base de datos y actualizamos, fíjate que solo queda Django Content Type, Django Migrations, Django Session. Si volvemos a nuestro proyecto y subimos un poquito en las migraciones que se habían creado anteriormente, aquí tenemos por ejemplo Out y tenemos también Content Types. Podríamos utilizar Content Types para volver atrás y también Sessions. Así que vamos a decir Migrate Content Types y le vamos a decir que queremos volver atrás. Y también se deshacen. Volvemos a base de datos, revisamos y ahora tenemos la de migraciones, la tabla de migraciones que es la que maneja las migraciones. Vamos a venir aquí para ver la información que tenemos. Simplemente tenemos aquí la de sesiones que es la que se ha ejecutado. Y ahora vamos a eliminar también la de sesiones. Así que vamos a poner Migrate, Sessions y vamos a poner 0. Y nos dice que también se ha hecho algo. Si actualizamos, fíjate que desaparece. Ya está la base de datos vacía y si actualizamos aquí, también desaparece este registro. Para volver a crear la base de datos simplemente vamos a ejecutar Migrate. Le podemos decir el módulo que queremos, Out o el que nosotros necesitemos. Mejor dicho la aplicación. Y con esto va a ejecutar todas las migraciones de nuevo. Y si volvemos a base de datos y actualizamos, aquí tenemos todas las tablas. Y si actualizamos aquí, aquí tenemos toda la información. Si quisiéramos ir atrás en algún paso hasta el nombre de una migración, simplemente tendríamos que utilizar este nombre para volver a ese punto. Y nos dejaría justamente en ese punto. Esta es la información que necesitamos conocer para saber cómo gestionar las migraciones. Las migraciones, en este caso, todas las que tenemos aquí, son generadas directamente por nuestra aplicación. Por nuestro proyecto. Cuando creamos el proyecto ya vienen de base. Pero nosotros más adelante vamos a ver cómo crear nuestra aplicación Block con sus modelos de POS y de categoría. Lo vamos a relacionar y vamos a ver cómo crear migraciones para los POS y para las categorías. Y bueno, interactuar desde el terminal, desde el manage.py, para hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí. Pero con nuestro código. Un saludo.